Aparte de divertirnos, la música nos mantiene en una forma sana de hacer ejercicios, divertirnos y bueno, pues los invitamos a hacer uso de la música, señoras y señores a eso venimos a divertirnos y tenemos que ver que la de tantos buenos cosas y buenos A ver, dígame compadre, dígame Ah, claro que sí A ver compadre, el baileador, ¿qué vamos a tocar? Luego, ¿quién es el baileador? 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 A ver qué vio la paga, pauses, un cucho A ver qué tiene una pena Baja Baja ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chao los niños! ¿Ya los niños ya? ¡Vamos! ¡Dos! 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 Hoy te encuentras perdida, metiendo tu vida, y yo muy contento. ¡Dos! 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 ¡Que tu cuerpo se seque, y que de repente se lo lleve el miedo! ¡Los! ¡Azlando! 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 No es que te conv advocates Ni quiera arrepentir que me dara tu casa he Jugendal ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Saluda a la cámara, aunque sea! ¡Saluda! ¿Te alcanza? ¡Sapasamote! ¿Qué te alcanza? ¿Quién? ¡Te alcanza! ¡Saluda! ¡Sapasamote! ¡Ramelo! ¿Ya se han calmado las abejas? ¡Ya déjenlas! ¡Ahí están! ¡Ya se metieron! ¡Ya déjenlas! ¡Ya, ya! ¡Ya se metieron el sol ya! ¡Se duermen! ¡Vámonos! ¡Me devotion! ¡Buena bailar con el guache! ¡¿Yaございます! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No le tiras errores! ¿No le tirasそうcket? ¡A ver, señor! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! ¡No me hubiera tocado! ¡Eso, Pili! ¡Arriba, Pili! ¡A bailar, 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 señora! ¡A ver, a ver, tú! ¡Comario, comario! ¡Trajame de traer! ¡Bien para… la historia de una famosa persona! ¿No la conocí con el judiciaryi? ¿Cómo dijo? ¿Cómo la conocí con el autor Rayo? Su marido…y su ya no se pasa hacia ella A luego, anubai des supongo que… A m…, a b… y a b… ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!